y la felicitación en este 8 de marzo. Muchas gracias por la felicitación. Buenas tardes a Yunel, al primer secretario del Partido de la Provincia, al gobernador y al resto del pueblo de Granma. Una felicitación especial igualmente a las mujeres cubanas, fundamentalmente a las grandenses que nos mantenemos laborando aún en estas condiciones tan anómalas. Bueno, como se ha explicado, a pesar de los esfuerzos realizados por las autoridades de la provincia y la Dirección Provincial de Salud Pública en campañas de prevención e información a los ciudadanos dirigidas fundamentalmente a asegurar el cierre de la transmisión de la COVID-19, aún se constatan en la provincia y fundamentalmente en el municipio de Bayamo que, como se ha dicho, además está ya en fase de transmisión autóctono a local limitada, por tanto, las medidas que se aplican tienen un mayor rigor. Se mantienen conductas de las personas que desafían el cumplimiento del aislamiento social. Para hacer cualquier análisis de este tema hay que partir de que el artículo 41 de la Constitución de la República de Cuba establece el pleno goce y ejercicio de los derechos y la obligatoriedad es respetarlos en cualquier circunstancia. Pero también dispone en el artículo 45 que el límite a esos derechos individuales, o sea, su pleno uso, goce, etc., está justamente en el derecho de la colectividad, en la seguridad colectiva, el bienestar general, el respeto al orden, la Constitución y las leyes. Por tanto, si usted en una situación de normalidad, quiere hoy 8 de marzo hacer una actividad festiva en su domicilio, no hay ningún problema, tiene el derecho a hacerlo. Pero en las condiciones en que está la provincia y el municipio vayamos, eso hoy no es posible, porque ese derecho que usted tendría estaría limitado por un derecho supremo, que es el derecho de la colectividad a la salud pública, a la seguridad ciudadana, etc. En correspondencia con la situación actual y las medidas dispuestas para enfrentar las indisciplinas y las violaciones que favorecen la propagación de la COVID, siempre dentro de los límites que establecen las normas y con la debida individualización que cada caso lleva, se garantizará la severidad como respuesta a cada hecho y como prevención ante hechos similares que igualmente vulneren las normas que están establecidas. En ese sentido, se encuentra vigente el Decreto 31 del 28 de enero de 2021 del Consejo del Ministro, que estableció las infracciones de las medidas sanitarias para la prevención y enfrentamiento a la COVID-19. Las conductas previstas en este decreto, que contravienen las regulaciones que están dispuestas, prevén multas que oscilan entre los 2.000 y los 3.000 pesos y son disímiles. Van desde el acto de dificultar en cualquier forma el cumplimiento de las medidas sanitarias, el no uso o uso incorrecto en la sobuco, la realización de fiestas, juegos, y este es un elemento al que el primer secretario se refería el viernes pasado en su intervención, los juegos de dominó, por ejemplo, los juegos de fútbol en las calles, que generan concentración de personas, que generan aglomeraciones y que muchas veces no se respetan, las medidas de distanciamiento y protección establecidas pueden también encontrar una respuesta desde el punto de vista de la imposición de una multa a partir de lo que establece este decreto y el incumplimiento también de otras disposiciones establecidas por las autoridades sanitarias en lugares de riesgo, como es hoy el caso de Bayamo, que se encuentra en transmisión autóctona local limitada, entre otras conductas. Un elemento importante que viene aparejado a esto último que se explicaba es la responsabilidad de los padres o los tutores a quienes se pueden imponer también las multas previstas en este decreto en el caso de los menores de edad o personas incapaces que vulneren lo que esté establecido para ellos. Y también se prevén otros montos y contravenciones en función de otras violaciones que se pudieran manifestar. Ahora, el incumplimiento agravado de estas conductas o su proliferación de manera muy intensa puede conducir no solo a la aplicación de una multa conforme a lo que establece el decreto, sino incluso a la formulación de una denuncia penal por el delito de propagación de epidemia, donde las sanciones que se pueden imponer van desde los tres meses de privación de libertad hasta los ocho años en los casos más agravados. Y puede traer aparejado también una serie de conductas vinculadas al enfrentamiento que hay por parte de las autoridades públicas que tienen también una especial protección y que encuentran un respaldo en el Código Penal. Aparejado a estas sanciones principales se pueden emplear también otras sanciones accesorias que están establecidas en el Código Penal y que puede ser, por ejemplo, la prohibición de frecuentar determinados lugares estas personas que arman los desórdenes en las colas y demás o que tienen alguna limitación de movilidad y sin embargo no cumplen, puede ser objeto de esta medida accesoria. La sujeción a la vigilancia por los órganos especializados, e incluso la prohibición de estar en determinadas zonas de la comunidad. Y cuando se incumplen estas sanciones que anteriormente hemos comentado, también las personas pueden ser susceptibles de ser procesadas penalmente por el delito de incumplimiento de sanciones accesorias y de medidas de seguridad no privativas de libertad que también está previsto en el Código Penal vigente. Igualmente los padres, representantes legales de los menores de edad y demás que incumplan con el control que tienen que ejercer sobre los mismos o que incumplan algunas de las medidas de protección para con los niños, como es el caso, pudiera ser ante una violación muy agravada de estos niños que tenemos diagnosticados positivos a la COVID y cuando los representantes legales no asuman con total responsabilidad el cuidado de los mismos también pueden ser procesados penalmente por el delito de otros actos contrarios al normal desarrollo del menor. Con esto hemos querido significar que hay un rigor en las medidas de enfrentamiento que van desde la imposición de multas hasta la formulación de denuncias e imposición de medidas y de sanciones penales y que demandan un alto grado de responsabilidad por parte de la ciudadanía, cumplimentar lo que está establecido porque lo primero que hay que cuidar es la vida de las personas. Y después entonces podremos realizar todas las actividades y todas las acciones que nosotros querramos cuando estemos en condiciones de normalidad. Muchísimas gracias Alina por toda esta explicación. Vamos a hacer una pausa, al regreso estamos con precisiones que tiene el gobernador provincial.